Llega a la calle adentro, dale que no voy a gobernar, dale que para la calle adentro, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ese swing, ese swing, ese tumbao, ese swing, ese tumbao que ustedes escuchan ahí. ¿De dónde viene? Tú no estás diciendo como si fuera a Cuba, pero no es Cuba, eh. No, 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 no es Cuba, pero que ese swing, ese tumbao que ustedes escuchan ahí, que tiene una mezcla como de varias culturas, de varios países, muy internacional. Como una maraquita. Estamos hablando de la tribu de Abrantes Que está con nosotros Bienvenido, ¿cómo está usted? Oye, muchas gracias, muchas gracias, muy bien Bien contento de estar aquí En mi hermana, la República Dominicana Presentando este nuevo proyecto La tribu de Abrantes Nuestra bomba puertorriqueña En otro formato de música Eso es así, mira, y tengo el dato De que está en número uno en Puerto Rico Tengo muchos amigos boricuas Me mantengo en comunicación ¿Cómo tienes el tanto? Yo estaba en San Juan hace 15 días ¿Qué hombrecito este? Tú pasate por él Pero estaba ahí Pero en el sur y aquí, ¿verdad? No, 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 yo estaba ahí Y tengo muchos amigos en Maunabo, Puerto Rico Soy local Yo me imagino que fuiste Una de las presentaciones de ellos Porque han estado full todos los fines de semana Profesora, pero que yo soy un señor Yo soy un señor Yo soy un señor mayor ya Que Ariel lo sabe Ariel me mandó el dato de los artistas de inmediato Y me volví loco con ellos Pero no nos enfoquemos en mí Enfoquemos en Irán Por favor Por favor, dígame de este nuevo concepto Así como usted habló ¿Cuál es el género realmente que escuchamos ahí? Mira, en Puerto Rico existen varios ritmos musicales, culturales En este caso estamos trabajando lo que es la bomba Y lo que es la plena Que es uno de los dos ritmos más antiguos Pero quisimos Asimismo Como la gente conoce Fuera de Puerto Rico Lo que es el reggaetón Y conocen mil artistas puertorriqueños Queríamos que la gente se enterara De que hay una música En Puerto Rico Que es la bomba puertorriqueña Y le dimos esta fusión Este toque moderno Por decirlo así Para que le llegara a la masa Al público Inclusive en Puerto Rico El que solamente cree Que esta música es solamente para una época Pues que pudiera Escuchar su música todo el año De alguna manera u otra ¿Hay otros artistas en Puerto Rico Que han manejado este género? En su momento lo hizo El salsero Ismael Rivera Con cortijo Pero lo que se mantiene En Puerto Rico Ahora mismo es Algo más underground Hay un movimiento bien grande Pero no tiene difusión Lo más similar a eso Así como que Con lo que ustedes están haciendo Ha sido Calle 13 Tiene su tumba Tiene algo Yo lo sentí un poquito En la Kennedy En la Kennedy Sí está en la Kennedy Calle 13 Yo sentí un Calle 13 Por como en la Kennedy Por allá Por allá Por ahí Pero sí Ahora mismo En Puerto Rico Nadie está Solamente por la tribu diabrante Fuimos los que Nos atrevimos a coger la bomba Y llevarla A la radio Y como bien tú dijiste El disco Nuestra primera producción Que se llama Otro formato de música Se colocó Número uno En venta Durante Siete Seis, siete meses En Puerto Rico Número seis En Estados Unidos Y compitiendo Contra un montón De gente Súper grande Y no siendo Algo tradicional De lo que Estamos acostumbrados A escuchar Una pregunta Irán Irán ¿El grupo completo Es ese O hay más integrantes? No, somos Somos una tribu Somos diez Somos diez Y cuando ustedes Tocan así Los conciertos En los sitios Ustedes tienen como Mucha gente Muchos instrumentos Muchas cosas en vivo Pues sí Tú tienes que verlo En vivo Tenemos nuestros tambores Le incluimos guira Tiene trompeta Trombón Saxofón Bajo Tiene muchos elementos Y mucha energía En la tarima Pero sí Somos diez En tarima Bueno hermano mío Por favor Vamos a dar Todas las coordenadas A nivel de redes sociales Para que el público Pues lo conozca Un poco más Claro que sí Ahora mismo Vuelvo y le repito Estamos súper contentos De que Por la invitación Y estar aquí con ustedes Por la oportunidad que me dan Quiero dejar saber Que en enero Vamos a volver Ando solito Pero en enero Vamos a volver Pero con la tribu completa ¿La tribu completa? Claro La tribu completa Es que yo no quiero ver La tribu completa No de una De una Ariel ¿Es más divertido? La primera televisión Primera televisión Usted tiene que llegar sábado Sí Y el domingo Dicho para divertir No pero yo llego viernes Entonces No 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 pero Sábado Sábado Y si llega el viernes No me suban fotos Ah pues está bien Que sea callado Callejón Callejón Pero para que la gente se entere De la fecha exacta Que vamos a estar aquí Y de lo que está pasando Con la tribu de Abrantes Nos siguen en Facebook Así mismo La tribu de Abrantes Instagram y Twitter Tribu de Abrantes En Snapchat Abrantes La tribu El que le gusta el Snapchat Y la cosita Y que no se olviden Que está nuestra primera producción Ya en la calle Que es otro formato de música Que está dentro Todos los formatos digitales Y que le den para allá Está buenísimo Bueno ahí está La tribu de Abrantes Oye se subimos Oye se subimos Oye se subimos Oye se subimos Banana Blue A los Rocky Part 2 Bajen el combo En los San Luis Ay 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 Deja en el nombre Muy fuerte Hermano muchas gracias Por estar con nosotros nuevamente De verdad Tienes las puertas abiertas A la República Dominicana Y lo esperamos pronto Por acá De verdad que muchas gracias A ustedes En nombre de toda la tribu Mil gracias Y estamos súper agradecidos Esperamos Que en enero Rumbiemos más Que lo que ha pasado aquí hoy Saludos Un saludo a nuestros hermanos Borinquen Tú sabes como eres papi Con este programa El mismo golpe Allí en Ponce